¿Cuántas veces he leído en la última semana por culpa de Rigoberta Bandini y ahora quiero tener un hijo por el videoclip de Canciones de Amor a Ti? Claro, es que es monísimo. Es que aparte tiene tus hoyuelitos así, es como precioso. Es súper mono. Claro, yo qué voy a decir. Es que estoy muy enamorada. Normal. Normal. También tiene muy mala leche, ¿eh? Hombre, pues mira, es un ser humano. Ayer me dijo una frase que casi me muero. ¿Cuál era? Te dijo, yo vote a Chanel. Chanel, y esto está la muerte. Que te den por culo, mamá. Ojalá. ¡Soy chaneleta! No, no, pero me dijo como en plan déjame o no sé qué. O sea, como en plan... ¡Anda! Sí, sí, o sea, yo como un adolescente como me rechazó, pero como de malas maneras. Se viene una adolescencia con el Nico, vamos a flipar todas. Y yo me quedé, que no sabía reaccionar. Me quedé así. Fue la pregunta que le viste carácter. Gritar, gritar. Es que no nos gusta gritar en esta casa, nos hablamos bien. Y se quedó... Ido. En plan, voy a cambiar de estrategia. Y yo, ah, que eres un león, vale, vale. Pero no lo olvido.